BOLETÍN APGRA Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina Buenas, 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 buenas Otra vez más acá en Boletín APGRA Radio Y hoy tenemos altísimo programón Porque tenemos a un montón de colegas de todos lados Hablándonos de muchísimas cosas Porque todavía nos queda ese espíritu Del que nos encontramos en la reunión nacional en Córdoba Así que nos agarró este ataque nacional y federal Donde vamos a tener las voces de un montón de gente En el piso, aparte, vamos a tener a unos invitados muy especiales Tenemos bibliotecarios, tenemos funcionarios Por fin trajimos funcionarios públicos Para que nos hablen justamente de lo que significa Una política cultural para las bibliotecas Les cuento un poquito, les voy a hacer un pequeño adelanto Tenemos una selección musical el día de hoy Bastante, bastante estrafalaria Básicamente porque listo, ya nos relajamos Entonces ahora vamos a presentar cosas raras y cosas locas Les cuento, vamos a hablar de materiales especiales, digamos Vamos a hablar de audiolibros En este momento donde la frase es Los chicos no leen, la gente no lee Bueno, vamos a encontrarnos con un material Que es el material audiolibro Acá en la ciudad de Buenos Aires Parte de la red de bibliotecas públicas de la ciudad De la mano de Martín Gali Después lo que vamos a tener, entre otras cosas Son compañeros de Chaco Vamos a hablar de multidisciplina En este caso de personas de letras Que trabajan junto con los bibliotecarios En una biblioteca especializada chaqueña De literatura infanto-juvenil Y aparte que es una biblioteca móvil Cosa que particularmente me encanta Pero como hoy estamos así como muy especiales Vamos a también hablar de bibliotecas especializadas En este caso la biblioteca especializada de cine Esto es en Mendoza Después por otro lado Vamos a tener, hablando de palabras Van a ver que hoy vamos a hablar mucho Del uso de la palabra Del vocabulario y de todas esas cosas Vamos a tener a una biblioteca muy especial Que es la biblioteca QOM Y cuáles son los desafíos Con los que se encuentran los bibliotecarios A la hora de estar en una biblioteca Con una cultura completamente diferente Por supuesto como vamos a tener A una directora de cultura Vamos a hablar un poquito sobre ¿Qué significa la cultura? Es la cultura, son las culturas Es la cultura con letras mayúsculas Es la cultura con letras minúsculas Todo eso es lo que vamos a ver esta vuelta Hoy en esta entrega de esto Que es Boletín APRA Qué difícil es hablar el español Porque todo lo que dices tiene otra definición Qué difícil entender el español Si lo aprendes, no te muevas de región Qué difícil es hablar el español Porque todo lo que dices tiene otra definición Qué difícil entender el español Yo ya me doy por vencido Para mi país me voy Yo estudiaba el castellano Cuando hacía la secundaria De excursión de promociones Fuimos a las Islas Canarias En el viaje comprendí que de español No sabía nada Y decidí estudiar Filología hispana en Salamanca Terminada la carrera Yo viajé a Ciudad de México Sentía que necesitaba Enriquecer mi léxico Muy pronto vi que con el español tenía una tarra Y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara Cuatro meses en Bolivia Un posgrado en Costa Rica Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba Tanto estudio y tanto esfuerzo Y al final tú ya lo ves Este idioma no se entiende Ni al derecho ni al revés Qué difícil es hablar el español Porque todo lo que dices tiene otra definición Qué difícil entender el español Yo ya me doy por vencido Para mi país me voy En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana Y mis amigos me decían Ese es mi pana, ese es mi pana Y en Colombia el pobre es un ritmo alegre que se canta Pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo El diccionario define al chivo como una cabra con barmucha Y cambiando una vocal la palabra queda chucho Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala Y en Honduras está caño Y a Jesús le dicen chucho Con tantas definiciones como se usa esa puta palabra Chucho es frío en Argentina Chucho en Chile es una cárcel Chucho en México si hay alguien Con el don de ser muy hábil El chucho de chucho es un chucho Ladrán de ir por chucho A chucho lo echaron a chucho El chucho era frío No agarro un chucho Que chucho decía Extraño a mi chucho Qué difícil es hablar el español Porque todo lo que dices tiene otra definición Qué difícil entender el español Yo ya me doy por vencido Para mi país me voy Comencé por aprender los nombres de los alimentos Pero fríjoles por ocho y habichuelo al mismo tiempo Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa De algo yo estaba seguro Un strawberry es una fresa Y qué sorpresa Cuando en México a mí me dijeron fresa Por tener ropa de Armani Y pedir un buen vino en la mesa Con la misma ropa me dijeron Cheto en Argentina Cheto es fresa Yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina ¿Qué están buenas las chetas? Y la cajera se enojó Andarle a la rep Que te remilparió Y fresas parce Me dijo un colombiano Mientras vio que yo me reado Me sentaba en una silla Hermanito no sea bruto Y apúntese en la mano En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla Yo me cansé de pasar por idiota Digo lo que a mí me enseñan Y nadie entiende en IJ Y si en IJ no se entiende Pues pregunte en Bogotá Yo me rindo Me abro Me voy pa' Canadá Un pastel es un ponqué Y un ponqué es una torta Y una torta al puñetazo Que me dio una española en la boca Ella se veía muy linda caminando por la playa Y yo quería decirle algún piropo para conquistarla Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió Se volteó Me gritó Me escupió y me cachetó Capullo yo le dije porque estaba muy bonita Y si Capullo es un insulto ¿Quién me explica la madrita calcincita? Lindo Capullo Lo que estamos escuchando no es la lluvia Esto es parte de la banda de sonido Del espectáculo de De La Guarda De uno de los espectáculos de De La Guarda Hoy vamos a estar muy así Porque la vez pasada nos fuimos todos al cine Con toda mucha música de cine Y ahora vamos a ir con toda música De espectáculo teatral, escenográfico No sé cómo describirlo Los que hayan ido a ver a De La Guarda Es una experiencia rara Buenísima e imperdible Así que hoy vamos a estar De La Guarda total Les cuento lo que acaba de pasar En realidad el tema es mucho más largo Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo Fue como un... te lo muestro Ellos son... esto es del 2012 Son un grupo de hermanos colombianos Juan Andrés y Nicolás Ospina Que tiene una banda que se llama Intenta lo carito Obviamente estamos hablando de palabras Y de los significados de las palabras Nos pareció como muy adecuado Este tema les cuento Que tuvo en el 2012 Ahora ya no sé ni cuántas tiene Pero se transformaron Porque son muy graciosos El link lo van a encontrar Seguramente en nuestras redes Para que lo puedan ver Porque ellos son muy graciosos Y actúan también Es un fenómeno musical de YouTube en español Que tiene más de un millón quinientas mil vistas Es algo increíble Y lo más gracioso es que ellos empezaron a hacer estas cosas Estos hermanos Para los casamientos de la familia Y después se transformaron en un gran boom Les voy a contar lo que sigue Ahora a continuación Tenemos a Martín Gali Hablándonos de la colección de audiolibros Que se pueden conseguir en la biblioteca pública De la república de la boca Diría él Y después vamos a seguir un poquito Con presentándoles qué cosas tenemos En el boletín Abre Electrónico Y así seguimos y seguimos y seguimos En esto que es Boletín Abre ¿Qué pasa con la gente que no le gusta leer? Es un gran problema A mi hijo no quiere leer A mi hijo no le gusta leer Pero bueno, gracias al cielo Existe algo que se llaman los audiolibros Que básicamente Hay dos tipos de audiolibros Unos que están hechos con locutores específicos Que van, incluso van actuando Lo que van leyendo Y si no hay unos que es por máquina ¿Esto qué quiere decir? Que uno les pone el texto escrito Y aparece una voz medio grabada Así como la del teléfono De los mensajes Que te va leyendo el libro Que al principio La primera vez que lo escuchás Es como incomprensible y molestísimo Punto, aparte, otro párrafo Es medio molesto Pero una vez que uno se acostumbra La verdad es que es muy práctico Y te permite estar haciendo cualquier otra cosa Mientras te van contando el cuentito Hay un montón de clásicos, por ejemplo Que uno debería leer Pongo muchísimas comillas Porque los eruditos deberían leer La Divina Comedia O El Quijote Y la verdad es que lo leíste quizás Un capítulo en la secundaria Que de repente es un audiolibro Que te dura seis horas Entonces, ¿qué haces? Te lo pones el sábado a la tarde Lo vas escuchando muy tranquilo Mientras lavas la ropa Y haces las tareas de loar Y mientras tanto te van contando este cuentito O cuando te vas a dormir Esto saben para qué se usa mucho Para autoayuda y demás ¿Por qué digo todo esto? Porque uno podría decir En la biblioteca hay audiolibros Sí, señores, las bibliotecas También audiolibros Y para eso tenemos al señor Martín T. Gali Que es de la Biblioteca de La Boca Perteneciente a la red de bibliotecas De la Ciudad de Buenos Aires Y que nos va a contar su colección de audiolibros Bueno, claro, buenas tardes ¿Cómo estás? Sí, en la biblioteca tenemos Una colección aproximadamente de 100 audiolibros Y seguimos incorporando Nuestro departamento técnico No sé, nos están enviando más material Y es un soporte interesante Tradicionalmente, bueno Era más para usuarios no evidentes quizás Pero desde hace un tiempo Se empezó a ser más popular Entre otros tipos de usuarios Y los chicos los llevan mucho Para libros que le dan los profesores O a veces los adultos también En la sala se consultan en las computadoras ¿Se pueden llevar, por ejemplo? Se pueden retirar, sí Se pueden retirar a domicilio Y tenemos una colección Que todavía es pequeña Pero es bastante surtida, digamos Tenemos literatura Lo que más abunda siempre Es la literatura clásica, como vos decías Porque, bueno, no paga derecho a autor Y entonces eso es con lo que más mandan Pero también de repente tenemos Galeano, Benedetti, Cortázar, Borges Para audiolibro es fundamental viaje Viaje, uno que está acostumbrado en Capital A viajar una hora y media en colectivo Tren, subte, donde pueda Te pones el audiolibro Y de pronto es una obra clásica En un viaje, en una llegada Lo resolvés Ni te digo en viajes de larga distancia Así que lo usás aparte En medio de canción de cuna Como contame un cuentito Mientras me voy durmiendo Insisto, se usa mucho para Si lo buscan Y YouTubean En YouTube hay un montón Capaz que hasta de 16 horas Mucho de libro de autoayuda O mucho de libro de marketing De administración O esa mezcla de marketing Administración, autoayuda Y literatura Que es como un no entiendo bien Un híbrido Es un híbrido Moderno Encontraron como Esa beta de Te lo cuento Como un cuentito Pero te tiro un par de cosas Que tienen que ver Con lo administrativo Pero Desde el mundo Namasté Como bueno Vas a administrar una empresa Pero siempre tenés que pensar En la abundancia Y será feliz Y será feliz Y será feliz O sea Es buenísimo tener millones de dólares Para ser feliz Sí, así que Algo de eso también hay No sé si da resultado Pero tenemos también De ese tipo de material Perfecto Nos encanta Y lo bueno de eso Es que nuestro hemisferio derecho Que dice No vas a leer autoayuda Bajo ningún punto de vista Como esto lo estás escuchando Técnicamente No lo estás leyendo Entonces Tu parte intelectual Se queda re tranquila Porque Ay, no perdiste tiempo Claro, claro Para eso es Para lo que más se usa Bien, ¿me decís por favor Dónde está tu biblia? La biblioteca está en la calle Suárez 408 La Boca Y pertenecemos a la red De bibliotecas públicas De la ciudad de Buenos Aires Ministerio de Cultura Perfecto Mil gracias Gracias a la boca Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva Equitativa y de calidad Y promover oportunidades de aprendizaje Durante toda la vida Para todos Las bibliotecas constituyen Una parte esencial de las escuelas Universidades E institutos En cada país del mundo Las bibliotecas respaldan Programas de alfabetización Y ofrecen un lugar seguro Para el aprendizaje También apoyan a los investigadores En la reutilización De informes y datos Para generar nuevos conocimientos Para los bibliotecarios La multidisciplina es esencial Es decir El trabajo con otras áreas Con otros profesionales Y nutrirnos de manera continua En este caso En el boletín número 2 del 2018 Del boletín APGRA Hablamos con una museóloga Virginia González Que actualmente es la directora Del Museo Sarmiento Que nos contó De qué manera Trabajan museos Y bibliotecas a la par Colecciones Tesoros e historias Guardados en las bibliotecas Sandra Nieto Trabaja en Mendoza Es parte de la Universidad de Uncuyo Específicamente en la de cine Y la biblioteca de cine Es especializada Cuando uno habla De bibliotecas especializadas Se refiere exclusivamente A la colección Hay una diferencia Entre especiales Que tienen que ver Con las personas Que visitan esa biblioteca Y especializadas Que tienen que ver Con tener una colección Específica Sobre un tema dado En este caso Es la de cine Y con una pequeña sorpresa Que nos va a contar Entre sus tesoros Que es la producción propia De la universidad La característica Que tiene esta biblioteca Especializada Es que se dedica Bueno A la temática Del cine Del audiovisual Entonces Contamos con Publicaciones Periódicas Y Bueno Libros Y Además Como Como innovación Digamos Se creó Arán Unos diez años atrás Un repositorio Institucional Que es Digamos Nuestra joya Más preciada Porque ahí Tenemos Los trabajos De los estudiantes Que realizan Durante su Cursado Tienen Entonces Lo que Lo que Trabajan ellos Y tienen Alguna Biblioteca Específica Con Algún tema En especial General Argentino De conocer Sí Además Bueno Contamos Una Biblioteca Que tiene Aproximadamente Este Tres mil Películas En su mayoría Responden A la Filmografía Tanto Argentina Como La Filmografía De Cinearte Es una Biblioteca Que No tiene Presupuesto En realidad Ninguna Biblioteca Que depende De la Dirección General De la Escuela Ninguna Institución En realidad Que es más grave No tiene No cuenta Con presupuesto Entonces A través Y gracias Al Fondo Nacional De las Artes Es que Pudimos Conseguir Un 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 convenio Que No importa No pasa nada Un servidor Un servidor Y bueno En ese servidor Estamos almacenando Bueno Lo más importante Vuelvo a recalcar Es El repositorio Institucional Pero Nuestra Idea Digamos Es consolidarlo Para que sea Un repositorio Mendocino De la parte Digamos De producción De producción Local Estamos Conectados Con la red Bibliosi Que Es Son bibliotecas De De cine De Iberoamérica Bibliosi Bibliosi Ya lo estoy anotando Orgullosamente Bibliosi En esta red Bueno También está Raúl Escándal Así que ¿Tiene el catálogo En línea Por ejemplo Y el catálogo Claro Digamos El El proyecto Que se presentó Contemplaba Varias Varias Este Pautas En este momento Como Tuvimos Algunas dificultades Con Realizar Digamos El catálogo En línea Solamente Estamos Ocupando Un sistema De gestión Que es AguaPay Pero bueno Estamos tratando De Digamos En algún Momento Empezar Con un sistema De gestión Abierto O sea Con Coa Bueno A partir de la red Bibliosi Eso creo que es Lo más importante Se ha impulsado A hacer un catálogo Colectivo De todas las publicaciones Que Digamos De todas esas instituciones Que tienen como referencia El cine Seguí en BCN El radio BCN El radio Ya volvemos Y también No hay por qué Subestimar Los trabajadores Necesitamos Estar en Bameluco Y pedir una parte De salario Queremos opinar Sobre el país Tenemos historia Tenemos voz Todos los lunes Desde 16 A 17.30 Enganchate El programa De AT Congreso En la BCN Radio Información sindical Deportes Cultura Y móviles en vivo Escuchanos Somos tu voz Los adolescentes También tienen su espacio En la Biblioteca del Congreso Los invitamos A conocer La sala juvenil Elsa Bornemann Cuenta con material bibliográfico Especialmente seleccionado Conformando un espacio Para la lectura Y acceso a la información A través de Internet La Biblioteca del Congreso La Biblioteca del Congreso Exposiciones de arte Ciclos de teatro Ciclos de teatro Música Talleres Conferencias Seminarios Encuentros de lectura Y narración Y ciclos de cine En el Auditorio Leonardo Fabio Con entrada libre Y gratuita B.C.N.A. Radio La radio De la Biblioteca del Congreso De la Nación Canción Suave y con miel Yo traeré Canción De piel con piel Yo buscaré Para mi amor Canción Olor a pan Encontraré Canción Cielos Cielos Conseguiré Para mi amor En luz Para ti Para ti Me transformaré La luz Que necesitas Para ver Mi amor Tu luz Apaga noches Yo iba a ser La luz Que necesitas Para ser Libre Pero cuando llegué Ya no estabas Solamente encontré Un abismo ansioso Por verme Caer Caer Un abismo No sé con estas manos qué haré No sé y no sé si quiero saber nada No sé, lo que pasó dicen ya fue No sé, yo solo te quería ver reír Y te fuiste en otoño tristeza Y quedé como un río de dudas que nadie se anima a cruzar Tu luz apaga noches, llueva a ser Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición Promoviendo la agricultura sostenible Las bibliotecas, incluyendo a las bibliotecas agrícolas especializadas y los servicios de extensión Proporcionan acceso a la investigación e información sobre cultivos Información de mercado Y métodos agrícolas que contribuyen a una agricultura productiva y resiliente Me convertí en un río de dudas que nadie se anima a cruzar Te amamos Topo Encinar Este cantautor que es tucumano El disco se llama Paganoches Justamente como el tema Es del año 2002 Y es un personaje muy particular De hecho tiene uno de los temas este disco Que tiene que ver con él participando en una peña Y que hizo una versión, si no me equivoco, de una chacarera Pero más lenta Y que lo odió el colectivo Lo detestó Y él esa experiencia lo transformó en un tema Justamente que habla de una chacarera para atrás Bien, más allá de este detalle Y esta anécdota que no tiene ningún tipo de incumbencia con nada Tenemos en el piso a gente que sí sabe hablar Y sabe de muchas cosas Porque tenemos acá a la directora de cultura De la municipalidad de Chascomús Julieta Espina Secundada por parte del equipo de Josefina Espina Con una antropóloga Porque sí, cuando hablamos de multidisciplina Hablamos de multidisciplina Y trabajar en equipo Para poder justamente hacer cosas un tanto mejores Así que de lo que vamos a hablar esta vez Es de Política Pública Bienvenida, Julieta Hola, ¿cómo estás? Muy bien Vamos a hablar un poquito del programa Cultura Viva Comunitaria Es un programa que es iberoamericano Si no entiendo mal Que justamente uno de los ejes que tiene Es el del fortalecimiento institucional Cuando uno habla de fortalecimiento institucional También abarca a las bibliotecas Que integran la ciudad de Chascomús Así es Así es, tal cual lo decís Es un programa En realidad es un movimiento Que nace de las bases Y muy atinadamente Iberoamérica lo toma como parte de sus políticas públicas Y bueno, y Argentina no escapa a ello Teniendo su programa de puntos de cultura Y bueno, y nosotros en nuestra pequeña ciudad Chascomús Lo llevamos adelante también desde las políticas públicas Trabajando codo a codo Con las organizaciones que están todo el tiempo en el territorio Y trabajando y potenciando Sus propias manifestaciones culturales Bien, porque uno de los temas era Que no vamos a discutir en este momento Porque si no terminamos a las 4 de la mañana Que era Si es la cultura Las culturas Mayúscula Minúscula Ustedes desde qué punto de vista Digamos Desde Desde qué concepción de cultura Trabajan Bueno, las culturas Para nosotros Tiene que ver con eso Con la diversidad Y en ese tejido social Y en esa diversidad El poder Mostrar y vivenciar Cada uno Sus propias culturas Y por supuesto En relación unas con otras Donde ahí se va tejiendo Esta maravilla De ciudad que tenemos En el caso de A la hora de pensar políticas públicas Cómo tomar la decisión De generar este programa Desde el Estado Lo cual es rarísimo Creo que son 4 en todo el país Que lo toman como política pública A la hora de Las instituciones Pedirle Al Estado Qué es lo que le suelen pedir Y cómo lo ve eso Cómo lo vivencia eso El Estado En este caso vos Como funcionaria Bueno Generalmente Muchas veces pasa que Que lo obvio Lo primero Siempre tiene que ver Con lo monetario Porque Es el recurso Más finito Entonces Hacer el recurso Más finito Es lo primero Que la gente Se acerca Y te solicita Pero es muy importante Entender que Hay Como en cualquier Orden de la vida Hay muchos tipos De recursos Con los cuales Las personas contamos Las instituciones cuentan Y también el Estado Entonces Como por ejemplo ¿Qué otro tipo de recursos? Saberes Recursos culturales Que son los saberes Los conocimientos Los recursos Que tienen que ver Con las infraestructuras Los recursos Que tienen que ver Con las relaciones ¿Sí? Con las redes Con poder dar Un teléfono Por ejemplo ¿No? Un contacto Y eso es muy importante Porque al final De todo También Todo se vuelve Y se traduce De última En un recurso financiero Pero Pero está bueno Entender Y poder mirar Desde un paradigma Desde abundancia Somos Todo lo que yo tengo Si lo pongo a disposición De otro Que también tiene Un montón De otras cosas Si lo pone a disposición Se empiezan a crear Las redes Y el trabajo Es más interesante Es más lindo Y es más divertido Por sobre todo Más divertido Sobre todo Por ejemplo El programa en particular O vos como directora de cultura Cuando hablamos De fortalecimiento De las instituciones ¿De qué manera Lo llevan adelante Y de qué manera Lo podrían aprovechar Las bibliotecas En el caso Hechas como Bueno En nuestro caso Tenemos Un equipo Interdisciplinario De coordinadoras Del programa Que están con la mirada Muy puesta En los distintos Lineamientos Que tiene el programa Y trabajando Codo a codo Básicamente Con las instituciones Y como vos decís Las bibliotecas Son algunas de ellas ¿No? Entonces Bueno Pensar proyectos Diseñarlos Implementarlos Sistematizarlos ¿No? Hay una parte Que es muy importante Para que la cosa Siga funcionando En el tiempo Monitorearlo Para ver Bueno Cómo se va sucediendo Evaluándolo Es monitorear Es evaluarlo Que se tiene que cambiar Que se tiene que cambiar A partir de un objetivo A partir Sí A partir de uno O varios objetivos O un objetivo general Y después Sus objetivos A corto plazo Que te van permitiendo Llegar a ese Objetivo general Para Bueno Y ese trabajo Que hacen las coordinadoras Tiene que ver Justamente Con sentarse En una mesa Pensar juntos Y estar codo Y estar codo a codo Trabajando Y poniendo los recursos Que tienen Tanto las instituciones En este caso Las bibliotecas Como el Estado Desde las políticas públicas Entonces bueno Se trabaja mucho Desde ahí También con el Arte y transformación social Nosotros tenemos Una línea muy fuerte Con respecto A este tema Entonces bueno También hay un montón De talleres En todos estos espacios Donde Están Para trabajar Fortaleciendo Justamente A esas instituciones En pos de los objetivos También que tienen Esas instituciones Esa era una pregunta Porque Voy a hacer una aclaración Julieta Espina Era una de las disertantes En las jornadas De bibliotecas públicas Y populares Justamente hablando De transformación social No pudo ir Por problemas familiares Por eso ahora La tenemos acá Que sería como Lo que no pudiste decir ahí Para darle el marco A Pato Camino Los que estuvieron Seguramente la recordarán Fue la que abrió De qué manera Ella hablaba Pato hablaba de Ay traeme el tallercito De lo que sea Desde la idea Del programa De qué manera Cuál es el objetivo real De Comillas 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 El tallercito De ponerlo en una biblioteca Así como en otras instituciones Y de qué manera Podría aprovechar En este caso Una biblioteca El Comillas 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 El tallercito Bueno es que Básicamente En realidad El taller En todo caso Es un medio Para Es primero Sentarse a Pensar Que Existe este programa Desde las políticas públicas Que tiene objetivos claros Que uno de ellos Es como vos decís Es el fortalecimiento A quienes A quienes están Todo el tiempo En el territorio Trabajando Ahora quienes Conocen el territorio Y saben Hacia dónde quieren ir Y tienen que tener muy claro Eso hacia dónde quieren ir Y cuál es su objetivo Por qué están ahí Por qué Y para qué Están haciendo lo que están haciendo Es ahí en ese diálogo Donde uno dice Bueno Listo Nosotros tenemos Toda esta oferta De talleres Donde además El arte Y la transformación social También tiene algo Muy particular Que se da Que es El vínculo Con el territorio Si queda adentro Al final Es pequeño Y la transformación Se da Cuando uno Se pone sí o sí En contacto Con uno mismo En principio Con su pequeño espacio Que necesitaría El taller Artístico Y con su entorno Más grande Que en este caso Sería el barrio Y cómo lo hacen Desde la política pública Entonces justamente Es salir al espacio público Estar todo el tiempo En el espacio público En un diálogo constante Entre quienes participan Y lo que quieren hablar Reflexionar Mostrar Quién es uno Quiénes son Qué es lo que quieren Cuáles son sus deseos Y en ese diálogo En el espacio público Es donde se da Claramente este espacio Porque es un lugar común A todos ¿No? Eso es otra de las cosas Que se le puede pedir Al Estado Que genere cosas En el espacio público Para que En este caso Serían las bibliotecas Puedan Visibilizarse Totalmente Totalmente El espacio El espacio público El garante Del espacio público Es el Estado Ahora el espacio público Es de todos los vecinos Entonces Poder Estar Y utilizar El espacio público Como un espacio De convivencia Como un espacio De conocimiento Como un espacio De intercambio Es donde hay que estar Porque es ahí Donde uno se conoce Con el vecino Te interpela Aunque uno no quiera Como vecino Vas caminando Y de golpe Te encontrás Con algo Que está sucediendo Y de golpe Es una biblioteca Que está Mostrando Lo que hacen Lo que tienen Lo que quieren Lo que son Y Y te despierta El interés Bueno voy a la biblioteca Entro A ver que hay Y ahí se crea Toda una cuestión Que tiene que ver Con la accesibilidad Y con Y con el compartir Información ¿Cuál es el mayor Desafío que se encuentran Con respecto a esta relación Con las bibliotecas? Bueno En nuestro caso El mayor desafío Es justamente Un poco esta mirada ¿No? De Por un lado Encontramos con bibliotecas Que tienen muchos deseos De ser una biblioteca Pero no tienen muy claro Para qué Están en esos espacios ¿No? Donde se preocupan Por ahí Por los techos Y no por el contenido Y tiene que ser Un poco de ambas Y ese es un Ese es un tema Que el objetivo Para El para qué están En esos espacios Hacia dónde quieren ir Es un Gran desafío De trabajo Que tenemos De ir Construyéndolos juntos Perdón ¿La municipalidad Hace aportes financieros De esas bibliotecas? Sí Sí No solo financiero Como te decía Sí Hay un aporte financiero Que se Que se acompaña En las bibliotecas Y también El aporte de este De todo un programa Donde Hay todo un equipo De En este caso Diferentes disciplinas Artísticas Y un equipo Coordinador De De este programa Donde Interdisciplinario Donde está El servicio De Entonces Sentémonos Sentémonos Dialoguemos Creamos Juntos Hacia dónde Queremos ir Cuál es nuestro deseo Y hay que Ponerse a trabajar También nos Encontramos Con bibliotecas Que son Unipersonales Unipersonales Y Claramente Todo este tipo De espacios Necesariamente Deben ser Colectivos Perfecto Vamos a ir Una pausa Vamos a ir Un tema Y después Volvemos Porque quiero Que me cuentes Del carnaval Y de qué pasó En la biblioteca Del hueco Con la llorona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un espacio De inclusión La radio De la biblioteca Del Congreso De la Nación La radio De la biblioteca Del Congreso De la Nación APL Somos fútbol Todos los martes A las 19 horas Por la PSN Radio La biblioteca Del Congreso En sus distintas salas Brinda al público Obras Publicaciones Periódicas Documentos De organismos Internacionales Mapas Material Audiovisual Ediciones Infantos Juveniles Y acceso Libre A Internet BCN Radio BCN Radio BCN Radio La radio De la biblioteca Del Congreso De la Nación Había una vez Un moro Y un filibustero De Puerto Rico Reunidos En una discusión Vecinal Porque un loro Y un mico ¿Saben qué es un mico? Un mono Sí Un mico Es un mono Bueno Como les decía Sucedió que El mono O mico Cansado del loro De la charla del loro Se enojó Y el señor de Puerto Rico A su vez Se enojó con el moro Y entonces El loro al mico Perdón Voy a Comenzar de nuevo El loro del moro No, no Así no era Así El mico del pico del mono No, así tampoco El poco del pico del mono Del loro No, no, no Mejor empiezo de nuevo Sí Un señor De Puerto Rico Sí Un señor de Puerto Rico Colgó en su balcón Un loro De rica pluma Y buen pico Un loro Que era un tesoro Y a su amo Costó un pico Un vecino suyo Moro de Tetuán Recibió un mico Y a este mico Lo ató el moro En su balcón Ante el loro Que así quedó Frente al mico Tanto y tanto Charla el loro Que un día Se enfada el mico Y con la furia De un toro Le embiste Se esconde el loro Rompe la cadena El mico Salta la caula Del loro Sale el loro Pica al mico Chilla el mico Grita el loro Se asoman al ruido El moro Y el señor De Puerto Rico ¿Por qué no encierra Su loro? ¿Por qué no ata Bien su mico? Exclaman los dos a coro Y uno le echa la mano Al loro Y el otro tira del mico Cae el mico Sobre el loro El loro Le clava el pico Los dientes Rechina el mico Y asustado Muerde al moro Y al señor De Puerto Rico Este reniega del loro Y jura matar al mico Mientras furibundo El moro Provoca al amo Del loro Y embiste al loro Y al mico Hacia arriba Vuela el loro Se escurre hacia abajo El mico Y faltando al de coro Caen agarrados El moro Y el señor De Puerto Rico Ay moro Si pierdo el loro Exclama el de Puerto Rico Y airado Replica el moro Pagará caro tu loro Pirata Si pierdo el mico Les imita arriba El loro Muecas hacia abajo El mico Y no se sabe Si el moro Es quien habla O si es el loro O el señor De Puerto Rico Crece el trajín Vuela el loro Y va a caer Sobre el mico Puerto Rico Viendo en peligro Su loro Quiere ahora matar al mico Le da un empujón al moro Le dispara un tiro al mico Yerra el tiro Y mata al loro Se desmasa Ríe el moro Y corre en busca del mico Risueño regresa el moro Con el loro Y con el mico Riendo del de Puerto Rico Le envía muerto al loro Y una carta con el mico Dice Seis monedas de oro Por atentar contra el mico A un pirata Reclama un moro Guarde disecado el loro Pero págueme ese pico Viendo esto El amo del loro Se lanza furioso al mico Mata al mico Mata al moro Muertos moro Mico y loro Se embarca Y a Puerto Rico Lo que acaba de pasar Es Walter Shonsky Sí señor Es Lo que acabamos de escuchar Es un anónimo catalán Muy muy difícil Walter Shonsky Un LP ¿Lo ubican? LP Años 80 Señor que cantaba tango Que termina Con un trágico final Donde se quita la vida Y decís como Walter Shonsky Si vos me cantabas el garabato Pum Sí Luego de eso seguimos Hoy estamos con el tema De la palabra Las palabras Yo digo que ella habla En espina Que es un idioma propio Que tiene un montón De vocabulario Así Andrea habla Habla en poético Cada una de las personas Tienen su forma De hacerlo Así que no te inhibas Vos seguí hablando En espinacio Que está bien Si es comprensible No estuve de tal espina Muy bien Utilizo palabras Muy académicas Ay no Iba a decir buscadas Pero no Académicas Nos gusta Nos gusta tu actitud Bien Ahora quiero que nos cuentes Hablando de actitudes Con un Todo lo que dijiste antes Vamos a decirlo Con un caso muy práctico De Cuál fue el impacto No solo de este programa Sino De este programa Que se dio en la biblioteca Y socia de fomento Hay una característica De Que tiene Hechas comuns Que generalmente La sociedad de fomento Se crearon con la biblioteca Al lado Entonces la gran mayoría La tiene abierta Cerrada O parte de Y muchas veces También se sostienen Por la sociedad de fomento Que alquilan los espacios Que tienen otra dinámica Exacto Pero sostienen A la biblioteca Si exacto Y también Están Trae aparejado Varias cosas Eso Como también El lugar de la sociedad de fomento Es el lugar Más permisivo Donde hay más fiesta Y las bibliotecas Están como Más circunscriptas Bueno Acá no se puede Y romper Esas lógicas ¿No? Desde el estado Encima Romperlas Donde la biblioteca También son lugares Alegres Permisivos Donde no todo Está enreglado Y demás Es parte también De un desafío ¿No? De entrar a una biblioteca Y que de golpe Los espacios sean diferentes Y no todo tan estructural Y desde una política pública De que eso Sea así Sí Totalmente Sí 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 Bueno por eso Justamente contanos Por favor El caso del barrio El Hueco El barrio El Hueco Hay un hermoso barrio De nuestra ciudad Donde Cuando ingresamos A trabajar en ese barrio En particular En la biblioteca Era esto que te decía No se podía entrar No estaba ni abierta No se sabía cuando estaba abierta Cuando no Bueno En un lugar mirado Desde Desde la dureza Donde Los libros Había una cosa De que Parecían que Eran viejos O aburridos Y demás Y se empezó a trabajar Desde distintos talleres En ese espacio Todos en esta línea De arte y transformación social Y se creó Una Una compásica Y antes de eso Recuerdo Algunas Algunas anécdotas De llegar Y que No Un libro era como No, no, no Los chicos lo querían Y de golpe Terminó el año Y hacían sus propias Narraciones Y cuentos Y un día Llovía Y se metieron En un baño Incluso para seguir Narrando Y bueno Y bueno Y que Se creó una A partir de estos talleres Ahí que funcionaban En la biblioteca Y en la sociedad de fomento Se creó una comparsa Que se llamaba La Llorona Y lloraba Por todas las falencias Que había en el barrio Y el segundo año Perdón ¿Por qué había sido La Llorona? La Llorona Era por todas las falencias Y todas las cosas Que no Pero ¿De dónde había venido La idea de La Llorona? ¿Te acordás? Ah, creo que sí Me parece que venía Justamente de De algo que Del mito urbano Del mito urbano Del barrio Todos aseguraban Que había una Llorona En el barrio Exactamente Y bueno Eso es muy de pueblo ¿No? Las Lloronas Siempre estaban En los distintos barrios Y bueno Pero y esta Llorona En particular Lloraba por todo Lo que no tenían ¿No? Como mirar siempre Lo que no Y bueno Y se respetó Digo Es parte del proceso Eso también Entonces poder visibilizar Lo que no Trabajarlo Y el segundo año Fue maravilloso Porque ya Siguió siendo La Llorona Pero ya Lloraba Seguía llorando Pero ya no Las lágrimas De lo que no tenían Sino de todo lo conquistado Y todo lo que sí tenían Entonces ya eran Lágrimas de felicidad Y en el tercer año La Llorona Dejó de ser una Llorona Y pasó a ser Las semillitas Del hueco Cambiaron incluso Su nombre Como esta cosa ¿No? De lo que germina De lo que uno siembra Y va germinando Y mucha alegría Y hoy uno entra A la biblioteca En este caso Y los chicos Están felices De estar en ese espacio Ya es un espacio Que es propio Que esperan Que entienden Que no es restrictivo Que no solamente Tiene que ver con libros Sino que tiene que ver Con un espacio Donde circula información Donde hay acceso A la información Y circula información En libros Pero también En espacios De compartir En espacios De encuentro Entonces eso Es como Súper gratificante Me parece muy bien Así Sí Es muy gratificante Definitivamente Con respecto A esto Como Veníamos con el tema De los desafíos ¿Qué pasa con el tema Del trabajo en red Y el trabajo cooperativo Dentro de estas instituciones De todas las instituciones De un barrio En general Bueno Ese es como El mismo proceso Básicamente Nosotros cuando arrancamos Con estas políticas públicas El primer año Fue como muy reticente Porque bueno El Estado El Estado Que está llevado adelante Por un partido político Entonces hay desconfianza Y en estos tres años Hemos logrado Generar un espacio De confianza De conocimiento De mucho amor Y de red Y con esto te mató Y de red Así como Están trabajando ¿De qué manera Medís La red El amor Esa transformación Y para qué sirve El hecho de medirla Bueno Punto uno Siempre hay que medir Porque si uno no Cuando pensás Una política pública O cualquier Proyecto Que uno piense Necesita necesariamente Un diagnóstico Un diseño Y una evaluación Entonces nosotros Estamos midiendo A ver cómo Viene sucediendo El programa Cómo son estos impactos A través de Buscar un montón De herramientas Por suerte En el equipo Tenemos Así a nuestra Antropóloga amada Que ella siempre pone Su mirada científica Académico Científico La plaza Pero es sumamente importante Porque no es menor Porque Hay algo que tiene que ver Con lo intuitivo Con lo que uno percibe Y eso está muy bien Y está bien que esté Y tiene que seguir estando Porque lo que uno vive Y percibe Es real Ahora Porque pasa mucho Eso De que De qué manera Yo demuestro Como digo Sí La verdad es que los chicos Vienen Digo chicos Digo grandes Digo vienen Vienen estos chicos Y antes que se mataban Ahora se transforman Como unos angelitos ¿Qué hago? Saco una foto O sea ¿Cuál ¿Cómo encontraron Esas herramientas De medición? Bueno Fue un Un trabajo Fue así Un trabajo De Primero tener muy claro Qué es lo que uno quiere medir Después Bueno Un trabajo Con distintas herramientas Que tienen que ver Con la investigación Científica Es decir Bueno A partir de encuestas A partir de diálogos A partir de Bueno De varias herramientas Donde uno puede decir Bueno Sí Esto se mide Y esto Este es el resultado Hacia acá Tenemos que virar Hacia acá Tenemos que En esto tenemos que Profundizar Porque no No está Está ahí En un epidermis Un poco más profunda Pero no logra emerger Entonces hay que poner Acción Y la atención En algún punto Determinado Pero es muy importante Hacerlo Porque si no 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 hay forma De De saber Si uno está yendo Y está logrando Los resultados esperados Y además En términos De política pública También Es la forma De poder Defender Después un presupuesto No decir Bueno Esto está ¿Cuál es el presupuesto Que tiene cultura? Yo lo digo Narnia Chascomús Porque no existe En este momento En el país ¿Cuál es el presupuesto Que tiene cultura? Sí Nosotros tenemos Un En porcentaje Somos una dirección Y tenemos Un Lindo presupuesto Tenemos un buen presupuesto Porque además Es una dirección Que es muy grande Tiene cinco Instituciones A cargo Más todo lo que es El territorio Así que es una institución Muy grande Y sí Es un buen presupuesto Voy a dejar Así para ahora Para el broche Que me cuentes Del carnaval infantil De Chascomús Y justamente ¿Qué transversalidad Tiene con respecto A las políticas públicas Culturales? Exacto El carnaval infantil Para nosotros Es El carnaval infantil Es como el broche de oro De todo este programa Que venimos hablando Hasta ahora De todo lo que Estamos dialogando Nosotros en cultura Tenemos 14 programas culturales El de cultura viva comunitaria Es uno De esos 14 Donde está anclado Muy fuertemente En La cultura viva comunitaria Dentro de lo que es La cultura y los derechos Del niño La cultura y la interculturalidad La cultura Como forma de comunicación Como políticas públicas Y entonces Trabajamos durante todo el año Justamente Con las instituciones Con las agrupaciones de base Que están en el territorio Que tienen ese contacto diario Con sus vecinos Y nosotros estamos ahí Trabajando fuertemente Todo el año Y terminamos En febrero Marzo Con una fiesta Donde los niños Son los protagonistas Donde los adultos Jugamos nuestro rol de adultos En función de los niños ¿No? Donde la pasamos bárbaro Pero estamos en función de ellos Donde ellos son los protagonistas Donde se los escucha Donde Se Viven Sean sus propias culturas Así que Es como Lo más Ejemplos concretos Porque uno cuando imagina carnaval Obviamente imagina carnaval corrientes Carnaval río Carnaval otra cosa Por eso Decime por favor Las diferencias sustanciales Aparte de ser infantil Que la gran mayoría es infantil ¿De qué manera Esto que vos decís De los adultos Al servicio de los chicos Y en este caso El Estado ¿Qué rol juega en eso? Bueno El Estado Tenemos un rol Que es articulador Entonces Si bien llevamos adelante De las políticas públicas Este programa Estamos todo el tiempo Articulando Entre Los Deseos Y necesidades De las diferentes agrupaciones Y construyendo un carnaval En conjunto Y a su vez Articula con El El sector privado Que es también Quien está acompañando De diversas maneras A esta A esta festividad Que es de todo el pueblo Estamos hablando De participar Dos mil Trescientos Dos mil Seiscientos niños Cuarenta y cinco Agrupaciones De diversas índoles De clubes Bibliotecas Sociedades de fomento Agrupaciones barriales Específicamente De base De comparsas Donde cada agrupación Tiene la libertad absoluta De elegir las temáticas Siempre es algo Que también se va construyendo De donde cada vez Se ha visto La pregunta Del adulto Al niño Bueno De que querés hablar Donde cada vez Se ve más Que La construcción De las carrozas De los vestuarios También la pueden hacer Los niños La piensan Y la hacen Y la hacen Y se ve maravilloso Exacto En términos Incluso estéticos Se ven Preciosos Todos los talleres Apuntan A eso Tienen que ver Todos los talleres Son más de 65 talleres En el territorio Donde Es la frutilla Del postre Se termina Es como la gran fiesta En el espacio público El espacio público Atraviesa Como hoy te decía Este programa Porque es ahí En donde uno Se encuentra Con un otro Con un otro Que es diferente Pero que a la vez Es muy similar Entonces Donde nos encontramos Y donde construimos juntos Y la última Pero tiene que ser En dos palabras Y nos fuimos Que hablo mucho Lo sabemos Pero no importa Me da vergüenza Yo no quiero hablar Ya lo sabemos Que no es así Gracias a Dios El factor tiempo 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 en el sentido De maduración En el sentido De proceso 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 Es la palabra Es la palabra Que nos atraviesa Y cuando uno Se Quiere que las cosas Sean más rápidos O desea que sean Más rápido Siempre alguien Del equipo Dice proceso Proceso Como si fuese un comodín Como si fuese un comodín Y está bueno Porque no hay que perderlo De vista Porque además Todo el trabajo Con un otro Además de que necesariamente Lleva un proceso Ese proceso Esas acciones Y ese proceso Y esos sentires Para que Trasciendan Y queden en el tiempo Necesitan Un tiempo De maceración Para que Cada capa Se vaya Como Asentando Y las relaciones Que se generen Y los cambios Que se generan De verdad Sean cambios sustanciales Y eso Se necesita tiempo Y Al tiempo Hay que Permitírselo Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Nos escuchamos la próxima O cuando quieras Porque esto es así Gracias Esto es Boletín Abgras Radio Abgras Radio Gracias por ver el video.